Empresa a la que desde hace muchos años y varios gobiernos le fabrican pliegos de licitaciones prácticamente a la medida para que sea imposible que alguien más se quede con multimillonarios contratos en distintas entidades del Estado. Nos ha tocado incluso oír a periodistas diciendo que como los pasaportes que hace Thomas Gregg son lo único que funciona bien ahora en Colombia, pues el contrato debería ser intocable y es el colmo que la Cancillería se atreva siquiera a intentar hacer más plural y más transparente el proceso licitatorio. No, colegas, el debate no debe ser ese. Más bien debe ser porque otras empresas no tienen la oportunidad de prestar el mismo servicio, igual o incluso mejor y hasta por menos dinero. Platica que al final es de todos los colombianos. Pero bueno, ¿de dónde salió Thomas Gregg & Sons y por qué en los últimos años ha monopolizado la operación de varios servicios dentro del Estado? La empresa fue fundada en 1960 por el bogotano Gregorio Bautista Herrera para representar en Colombia a una compañía británica llamada Thomas de la Rue que imprimía el papel sellado y documentos oficiales de la realeza y que hoy transporta dinero y documentos de identificación como cédulas y pasaportes en muchos países del mundo. En 1991 Bautista les compró a los británicos la operación para funcionar aquí bajo una nueva marca, Thomas Gregg & Sons. El Thomas era para conservar la reputación por la empresa original, el Gregg por aquello de Gregorio y el Sons se debe a que la empresa también es de sus tres hijos, Felipe, Camilo y Fernando Bautista Palacio. Que no es que sean precisamente unas personas muy honestas que digamos. En 1980 Fernando y Camilo Bautista confesaron haber participado en un fraude a 25 bancos de Estados Unidos con embarques falsos de café colombiano junto al empresario Alberto Duque, más conocido como el zar del café y que también terminó en la cárcel. Y en 1986 otra vez Camilo fue condenado a nueve años de cárcel por presentar balances falsos para conseguir un crédito por 22 millones de dólares de un banco árabe. ¿Cómo fue entonces que Thomas Gregg & Sons terminó convirtiéndose en una multinacional gigantesca con operación en más de 12 países del mundo y que desde 2005 ha participado en la contratación de casi 3 billones de pesos con más de 100 entidades oficiales según lo reportó el medio Cuestión Pública? La respuesta, a si a algunos no les guste admitirlo, tiene mucho que ver con lo que trinó Petro hace unos días. Las estrechas relaciones de los hermanos Bautista con políticos muy poderosos de la talla de Juan Manuel Santos. Resulta que en la junta directiva de Thomas Gregg & Sons se han sentado durante años expresidentes como Santos y Andrés Pastrana, la excandidata presidencial Noemí Zanin y el exembajador Ricardo Lozano Forero. Santos, de hecho, renunció a la junta en 2006 para poder posesionarse como ministro de Defensa de Álvaro Uribe. Aunque Thomas Gregg & Sons entró en el negocio de los pasaportes en 2007, es cierto lo que denunció la entonces senadora y hoy exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. El vertiginoso crecimiento de la empresa se dio solamente después de que Santos llegó a la presidencia. Nada más entre 2014 y 2015, esa compañía facturó más de 690 mil millones de pesos gracias a un contrato multimillonario con la registraduría para hacerse cargo de todo el material de las elecciones de esos años. Todo, desde la impresión de los formularios y los tarjetones hasta el software y los computadores donde se cargan los resultados. Y luego comenzaron a llegar los contratos para hacer las licencias de conducción y las cédulas y, obvio, siguieron con los de los pasaportes. Thomas Gregg & Sons ha crecido tanto, tanto, que hoy es un conglomerado de casi 10 compañías. El problema es que casi todas esas licitaciones tienen pliegos diseñados para que solo ellos puedan ganárselos, lo que ha resultado en que otras empresas con buena experiencia detrás se abstengan incluso de participar porque sienten que los contratos están amarrados desde el principio. Mejor dicho, terminan siendo licitaciones con un solo proponente, en las que al no tener rival, la empresa le propone al Estado el precio que se le antoje. Cuestión Pública reseñó que de 28 licitaciones en las que han participado desde 2016, en 12 no han tenido competidores. Las empresas que han tratado de participar en licitaciones como la de 2023, como Veridos de México e In Group de Francia, tienen objeciones muy serias frente a esos procesos. Por ejemplo, que se ha incluido un mayor puntaje para la que tenga una planta de producción de pasaportes que ya funciona en Bogotá, que, obvio, solamente tiene Thomas Gregg & Sons porque lleva años haciéndolos. Si podemos irnos más atrás, la empresa Cadena, que es colombiana y se alió con la Casa de la Moneda de Portugal para hacer los pasaportes tal y como los pedían, demandó la licitación de 2019 porque las condiciones solo podía cumplirlas la misma empresa de siempre. Y vámonos a otras entidades del Estado. Una periodista muy juiciosa de la silla vacía, Ginette Pietro, hizo la tarea de revisar todas las condiciones de una licitación que sacó Migración Colombia para imprimir las cédulas de extranjería en un contrato por casi 3.000 millones de pesos. Pietro encontró que esas condiciones le daban ventaja solo a Thomas Gregg y que el prepliego era prácticamente calcado del que salió para la licitación actual por más de 500.000 millones de pesos para hacer los pasaportes de la Cancillería. Miren nada más esta perla. En 2016, primer año en que Thomas Gregg & Sons licitó y se ganó ese negocio, Migración Colombia estipuló que el tiempo razonable de implementación era de 3 meses. Pero en 2019, cuando licitó por segunda vez y ya era el proveedor de las cédulas de extranjería, la entidad cambió sin explicación alguna las condiciones y dijo que el tiempo de implementación era de solo 45 días. Y ahora lo redujo aún más, a 30 días. Obvio, ¿qué otra empresa podría cumplir con esos tiempos tan estrechos si no es la que ya tiene amarrado el negocio? Y faltan otros, como que Thomas Gregg se quedó hace poco con un contrato adjudicado de manera directa sin licitación para hacer 1.500 tarjetas de embarco de la Dirección General Marítima, la DIMAR, por más de 128 millones de pesos. Algo tiene que andar muy mal para que todas las empresas interesadas en licitar en distintos procesos de contratación con el Estado coincidan en pedir que se revisen las condiciones de los pliegos cuando uno de sus competidores es Thomas Gregg & Sons. ¿No les parece? Gracias.